La palanca que abrió una puerta, yo vine a 8.5 y cuando entré ya estaba todo revuelto, no estaba el televisor, la balanza, documento privado mío, un celular que también lo dejo yo acá porque yo no uso celular, lo dejo ahí por emergencia y todo lo que ustedes ven, lo firman, todo lo que falta. Pero mucho, por ejemplo, tenían la cigarrera llena, me decía, eso es mucha plata. Las cigarreras, ahí tenés 3.000 pesos, el televisor, la balanza, toda una regalería así de niño porque también te traje perfume de niño, así que es una suma, yo así a grosso modo, de 40 a 50.000 pesos. Ahí sumamos un dinero que en esa cifra a lo mejor no es mucho porque hablamos de 40.000 pesos aproximados pero más de 1.000 pesos te llevaron en efectivo. Sí, en efectivo hay una caca chica que yo siempre pago los chocolates que vienen todos los viernes, así que unos 1.000 pesos habría, y una cartela de mi pareja que ahí sí teníamos documentos, todos los documentos personales. ¿Querés decir documentos a nombre de quiénes? Porque estaría bueno también que se sepa si alguien encuentra Horacio Vizcarra, ¿hay documentos a nombre de Horacio Vizcarra? Exactamente, y después de Sandra Galatiotto. Sandra Galatiotto, digo, al margen de lo que es este hecho, por ahí sería un dolor de cabeza menos recuperar los documentos. Sí, es que eso es lo que más te lleva, por la burocracia, por todo lo que más te lleva, así que esperemos que se encuentre algo. ¿Muy revuelto Horacio? Sí, estaba revuelto todo, inclusive abrieron la ladera, yo ayer había comprado un salame, mira que está Verónica aquí, se lo compra de las cosas, compraba una mortadera y salame, se llevaron también eso. Toda la bebida blanca, se llevaron todo eso. Bebida blanca, se llevaron... Y decime, además de revuelto adentro, además de la rotura en las aberturas, ¿algo rompieron adentro o solo desorden y sustracción? No, no, desorden, no rompieron casi nada, todo un desorden y la cosa que uno va viendo ahora, que va revolviendo, que te falta, ¿viste? Porque había una caja que habíamos sacado de invierno, que compramos media, gorra, derribe y lo teníamos ahí, también falta, así que ahí también hay otro monto que uno va sumando. Sí, todavía no sacaste la cuenta completa. Y prácticamente uno, qué sé yo, uno lo hace con esfuerzo todo esto, porque estoy jubilado, todas esas cosas, y te lleva, tú vas a sacar un crédito en la Argentina, pasa que, y esto te va a enamorar abajo, ya nadie podemos, ya vive así, ¿qué va a ser? Tenés que poner una cosa así, tenés que poner un seguro, tenés que, yo iba a hacer el seguro, no lo hice, porque tampoco los costos no te llevan a eso, tenés que poner cámara, seguridad, todo, y cuántas guitas tenés para poner, un más y kiosco que es para vivir, no es para hacer ser rico. Está claro, te hago una pregunta, vos no hace muchos meses me decías que tenés de kiosco. No, no, esto empezó con una cosa, para hacer algo, hace tres meses, cuatro poner, tendré que fijarme bien cuatro, porque todavía viene, inauguramos, así no inauguramos, porque a ver cómo, qué iba a hacer, cómo íbamos a llegar. Iba bastante bien, así que después íbamos a hacer ya algo mejor, pero, o sea, esto te quita todas las ganas de todo, viste, ya no, a menos a mí, que ya tengo 60 años, es martes mi cumpleaños, así que, o sea, te saca ganas de todo, viste, ya no, como te puedo decir. Horacio, vos vivís acá en la zona, más allá de que tenés el kiosco, acá en Avellaneda y Penegrini. Yo vivo acá en la zona, inclusive no vine al caso a contarlo, pero también tengo ese problema con la propietaria, que hace 15 días que no vio, porque rompió todo el departamento, todo, me quedé hace un juez, y todo ese lío, y más esto, te imaginas cómo pude estar yo en este momento, viste, que tratar de hablar con el abogado por el tema aquello, y esto que te pasa, que eso. Está bien un problema privado, pero bueno, que te suma pesar, pero te quería preguntar, ¿qué me podés decir, ya que vivís en el barrio, el kiosco sí es la primera vez que es robado, porque aparte hace 3 meses me decías, que lo tenés abierto, ¿cómo anda el barrio en materia de hechos, los vecinos comentan algo? No, mira, yo te voy a decir, Franco, y esta vez no veo así como todo, que la policía no anda, la policía cada vez que estoy yo pasa 2 o 3 veces, no sé a la madrugada porque yo no estoy, pero cuando yo estoy funcionando el kiosquito, pasa 3 o 4 veces la policía en ese sentido, yo lo veo, hay iluminación, pero, viste, le pasa y me tocó a mí, bueno. ¿No hay tantos comentarios en el barrio por estos días? Sí, hay comentarios que esa caja cuando la inauguraron la robaron, qué sé yo, pero no hay tanto. No, 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 gracias a Dios, con la gente nada que ver, gracias a Dios, quedó solo 3 meses y nunca ha pasado nada, viste, mira que los envases quedaron afuera, viste, te pueden llevar algunas cosas, pero no. Gracias. Muy bien, bueno, gracias Horacio. Gracias a ustedes por, por esto, que salga, a veces se puede encontrar, o sea, los documentos, viste, porque eso lo... Reitramos el nombre de los, a nombre de quienes estaban los documentos, usted, Horacio Vizcarra y... Sandra Galatiotto. Gracias. Gracias. Gracias.